Se me hacen pocos y mal armados los que me amagan la vida que yo recuerde no me han tumbado pues tengo quien me la cuida y no es orgullo porque la vida nosotros no nos la damos somos guerreros llenos de heridas pero somos de a caballo y no tememos otros combates estando así apadrinados el triunfo es nuestro mis pobres cuates se me hacen pocos y mal armados ¿Ya están listos? ¿Ya están listos? Bueno pues siempre llevar la antorcha es dar testimonio de esa fe de esa fe que recibimos y que queremos testimoniar ante los demás entonces vayan con la bendición de Dios y que esta carrera también sea un camino de encuentro con el Salvador, un camino de encuentro con aquel que es la razón de nuestra fe que el Señor esté con ustedes con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo nos acompañe siempre ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! 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 en nombre de Cristo, hacer este camino de encuentro con Él. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Ahí te va mi Paredones! ¡Ahí! Paredones, municipio de Acatí Ahora se llama el refugio Yo se los quiero decir Nació un hombre muy valiente Como los que hay por allí Once de agosto, por cierto La fecha no tiene errores Nació Miguel Gómez Loza En esa tierra de amores Año de mil ochocientos Ollenta y ocho señores ¡Viva Cristo Rey de Silla! ¡Viva México también! La Virgen de Nueva Luz Que desde el cielo nos ve A debarnos valentía Para defender su mujer Fue jefe de los cristeros Los de la Unión Popular De Cerro Gordo a Picayos Arandas de Patitlán Allí en la presa de López Palmitos y en San Julián Decía Miguel Gómez Decía Miguel Gómez Loza Por nuestra fe hay que morir Decía Anacleto González Yo tengo confianza en ti Por al güeres de los santos Y del mérito de los santos Y del mérito ajatí Y del mérito ajatí Viva Cristo Rey de Silla Viva México también La Virgen de Guadalupe Que desde el cielo nos ve A debarnos valentía Para defender su fe Ay, mi capilla de Guadalupe Mi San Ignacio Cerro Gordo Mi San José de Gracia San Pancho Un saludote Adiós Miguel Gómez Loza Ya no estarás por el mundo Valiente como no hay otro Valiente como ninguno Avemu Santo lo dijo Yohanes Paulo II En 1928 Murió Miguel Gómez Loza Murió el 21 de marzo Por la espalda de un palazo En el rancho del lindero En Antotón y el Gueraldo Murió Miguel Gómez Loza Solo quiero recordarles Murió el 21 de marzo Murió por sus ideales Cuando entra la primavera El día de Benito Juárez Llamaba a ese Valentín Que fue fusilado Y colgado en la sierra No me quisiera acordar Era una tarde de invierno Cuando por su mala suerte Cayó Valentín En manos del gobierno El capitán le decía Cual es la gente que manda Son ochocientos soldados Que tienen sitiado En la hacienda de Holanda El coronel le decía Cual es la gente que guía Son ochocientos soldados Que trae por la sierra Mariano Mejía El general le decía Yo te concedo el indulto Pero me vas a decir Cual es el motivo Y la causa que juzgo Valentín como era hombre De nada le dio razón Yo soy de los meros hombres De los que inventaron La revolución Antes de subir al cerro Valente Quiso llorar Madre mía de Guadalupe Por tu religión Por tu religión Me van a matar Vuela, vuela Palomita Pará Tená Que el cortín Estas son las mañanitas De un hombre valiente Que fue Valentín De un hombre valiente De un hombre valiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias de larets! ¡Hemos無 flagship! ¡Párense! ¡S resurrection! ¡S Однако, Abraham y Camica,